Muy buenos días, señora. Le voy a presentar a Dinellis nuestro cambio de imagen de esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Cuéntame, ¿cuál es el problema en tu cabello, básicamente? Resequedad. Resequedad. Bueno, lo que usted no sabe es que ella su cabello lo tiene chino, pero muy cerrado, a lo que se le llama como chino afro. Y entonces ella está acostumbrada a hacerse relajantes para el cabello. Obviamente, además, tiene un poco de cana y entonces combina un poco el relajante con el tinte y el decolorante. Y hemos percibido que el cabello se le ha, bueno, deshidratado demasiado. Bastante. Entonces, como no podemos hacer muchas cosas, quiero que usted ponga mucha atención porque lo que necesita en estos casos es hidratación. Hidratación constante para lograr que el cabello vaya mejorando día tras día. Y de maquillaje, bueno, ya veremos. Y el cambio de imagen nos va a quedar hermoso. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo estoy seguro que sí. No me pongas nervioso. No. Estoy platicando con Dilenis y le estoy comentando que lo que vamos a hacer en su cabello va a ser únicamente aplicar un tono. Obviamente, desde su raíz porque ella lo necesita, pero el objetivo principal es neutralizar el dorado. ¿No es correcto? ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues ya teniendo todos de acuerdo, pues sigamos con el proceso. Estamos en el proceso de maquillaje con Dilenis. Y le voy a preguntar antes que nada qué es lo que hace ella para maquillarse normalmente. ¿Qué es lo que hace? Normalmente un poquito de polvo, rubor, pintura de labio. Bueno. Es muy poco. Muy poquito. ¿Nunca llegas más allá? No. ¿Sombra? ¿Sabes aplicar tus sombras en los párpados? No. Muy bien. Esta es tu clase para aprender a hacerlo. Ok. Señora, usted también ponga atención porque esta mujer nos va a quedar más que hermosa. Señora, ya tenemos aquí el cambio de color de Dilenis. Vea nada más, matamos todo lo amarillo y vea su cambio completo. Se ve guapísima. ¿A ti qué te parece? Me encanta. ¿Te gusta el cabello, el color de cabello? Me fascina. ¿Qué tanto? Enormemente. Qué bueno que me lo dices porque eso me tiene más tranquilo. Porque déjeme contarle, señora, que en el proceso, al unir los tonos, el cenizo con el dorado se nos hizo muy oscuro y se empezó a poner muy nerviosa. Pero a ver el resultado, te quedó hermoso el color. ¿Tu maquillaje cómo lo sientes? Ligero, liviano, sencillo y para el día y la noche. Ah, o sea, lo usarías para todo el día. Sí, ¿cómo no? Yo te lo recomendaría. Te ves lindísima. Gracias. Señora, y si usted también se quiere ver linda, anímese un cambio de imagen. Recuerde que soy Enrique Duarte y que venga la alegría. ¡Ay, le dijiste! No me lo esperaba. ¿Qué bueno? Muy bien. Te ves hermosa, ¿eh? Yo también. Vámonos. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga.